Crema de hongos. Para 4 porciones necesitas los siguientes ingredientes. Hongo portobelo, 4 piezas. Setas, 4 piezas. Champiñones, 6 piezas. Leche evaporada, 1 taza. Caldo de verduras, 1 taza. Cebolla blanca, 1 cuarto de pieza finamente picada. Sal, 1 cucharadita. Pimienta blanca, 1 cucharadita. Cebollín picado, para decorado. Mantequilla, 1 cubo. El procedimiento es el siguiente. Corta los hongos, las setas y los champiñones. En un sartén con mantequilla, saltea la cebolla, los hongos, las setas y los champiñones por 2 minutos. En una licuadora, agrega la mezcla del sartén. Agrega el caldo de verduras. Licúa bien. En una olla, agrega el licuado, la leche, la sal, la pimienta y deja que dé un hervor. Sirve y decora con cebollín picado. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.